¿Qué película ver? Con Gaby Mesa y Willy. El podcast. ¡Hey, cinefilos! Bienvenidos al podcast de ¿Qué película ver? Estamos muy felices de que estén con nosotros en este episodio porque tenemos un invitado súper especial que nosotros sabemos que ustedes quieren un montón, que es una gran referencia en todo lo que tiene que ver con contenido de cine, de series, de entretenimiento. También se aventó su cobertura del Mundial, seguramente lo estuvieron viendo por ahí. Pero antes de presentarlo, como siempre, me acompaña en esta bellísima cabina mi queridísimo Bully. ¡Qué gusto estar con ustedes en este... ¡Dos mil veintitrés! ¡Ya estamos en dos mil veintitrés! ¡Ay, no estás tan emocionado! ¡No, no, sí estoy emocionado! Pero es que necesito, con todo lo que se estrena ahora, como que voy a necesitar ir dosificando mi emoción. ¡Pasí, Florida! Sí, sí necesito un poco de... Son muchas cosas, ¿no? Té de la banda para aguantar estos estrenos. Pero es un buen año en cine, es un año que nos espera con muchísimos blockbusters, con muchas películas, pues que forman parte de la cultura popular en cierto sentido. O sea, si pongo el dos mil veintidós y dos mil veintitrés en comparativa, estoy más emocionado por el dos mil veintitrés... Totalmente. ...que por el año que acaba de pasar. En cuanto a estrenos, no solo de películas, de videojuegos, de series, o sea, de verdad, yo creo que el dos mil veintitrés ya es como un respiro, porque todavía se sentía el dos mil veintidós como... Una colita a la pandemia, dices. Sí, ajá, exacto. Como el latigazo final de la pandemia de, no, sácalo, no, esta se adelantó, no, y ahorita es como, no, estas sí iban para el dos mil veintitrés. Ya está bien planeado, ¿no? Y para hablar de este tema súper interesante, de las películas que más esperamos para este dos mil veintitrés, nos acompaña Javier Ibarreche. ¡Hale! ¡Hale! Bienvenido, Javier. Gracias por invitarme, amigos. Un placer siempre estar aquí en esta bonita cabina, hablando de películas. Es muy bella, ¿verdad? Qué delicia. Oye, Javier, una pregunta. ¿Cuántos millones de seguidores acumulaste en el dos mil veintidós en TikTok? ¿Lo tienes como presente? Aprox, fueron como tres y medio. Tres y medio millones. O sea, yo digo, no recuerdo exactamente, pero según yo, el dos mil veintiuno lo terminé con cinco. Ok. Guau, o sea, que eso fue en un año más o menos. Eso fue en ocho meses. Guau. Gaby, pero es que no se mide en millones. Se mide en cuántas señoras llegaron a decirte, ¡Ay, qué guapo estás, muchachito! ¡Ay, me encantan tus videos! ¿Tienes señoras fans? Sí, y me han pasado como dos esceneros. Me ha pasado gente que llega y, este, yo como que me dio tu bico, pero mi hijo es muy fan tuyo. Sí, pero esta te la superaplica. Me han aplicado también la de, oye, mi papá es tu fan. Y ahí sí digo, ¡ah! Me duele un poquito la... ¿A qué edad estoy apelando? Pero es raro. ¿Con qué famoso te confunden? ¿También? ¿También te pasa? Fíjate que no, ¿eh? No. De que dicen, ¡ay, oye, tú! El pelo es muy indiscreto. Sus rasgos son muy peculiares. Sí, es como... Es que Camilo también me he confundido con los de Morat. ¿Tú eres el de Morat y yo? No, pero tú te pareces a Camilo. Con el bigote, cuando traes el bigote. Yo creo que te equivocaste de colombiano. Creo que estabas hablando de Camilo. Camilo, sí. Pero creo que lo que dice Javier también está... No lo había pensado de Camilo, es cierto. Se parece un chorro cuando tiene bigote así. Es el tipo de Camilo. Tú, tú, nadie como tú. Tú y que sí, dale, es un autógrafo. Esa es la actitud, tú. Pero lo que dice Javier, y antes de entrar en materia, es súper raro, ¿no? Porque a veces se acerca gente en la calle y es como, yo no sé ni quién eres tú. Yo ni te conozco, pero mi primo es tu fan. ¿Me das una foto? No, me pasó hace poquito que venía yo saliendo del súper y había unas chicas que se esperaron a que yo terminara de pagar porque me reconocieron en la caja. ¿Y tú sentías que te estaban esperando? Sí, sí, fueron prudentes porque no me abordaron a la caja. ¿Era eso o querían verte poner el nip? Exacto. No, tomaron su distancia. Fue como el cajero que hace así que extiende la mano y voltea la cabeza dramáticamente para no ver el nip. Más o menos así fue, se esperaron aparte, yo sabía que terminando me iban a pedir una foto y sí, salgo de la caja, llegan a pedirme foto, se acerca otra persona más a lo mismo y de repente llega un señor y, ¿tú qué eres, influencer o qué? Y yo, sí, sí, pero ¿de qué o qué? ¿Dónde andas? Y yo, pues ahí en TikTok, ah, a ver, déjame tomarme una foto contigo, Google, y mis hijas te reconocen. Y yo, supongo que sí, ya está. Pero como que te cuestionan, ¿no? Sí. O sea, primero te humillan, hasta te pisotean y luego ya como que te piden. ¿Pero tú qué eres o qué? Influencer, sí, supongo, no sé. Soy un idiota. Bueno, pues tómate un favor, tómate una foto, a ver, para que mis hijas te reconozcan. Te voy a hacer un favor, sí, sí, sí. Oye, Javier, pero muchas felicidades. Muchas gracias, muchas gracias. Por este año de crecimientos, por un 2023 que va a venir con... Yo vengo muy emocionado con este año, un poquito por lo que decías, creo que no lo había puesto en palabras así, pero coincido con esto de el 2022 seguía siendo un poquito heredero de la pandemia, 2023 pinta para hacer una cosa completamente diferente. Y el cine viene con estrenos poderosos. Muy grandes. Y antes de empezar con... Vienen Barbie y las demás, pero ahorita hablamos de... Barbie y otras. Barbie y otras películas. Pero ¿qué año va a ser? ¿Qué año va a ser? Pregunta rápida. Top 3 de tus películas favoritas del cine en el 2022. ¿Películas favoritas del cine del 2022? A mí definitivamente la que se llevó el premio mayor a mi corazón y desde que salió y no le ganó ninguna, fue todo en todas partes al mismo tiempo. Sí, totalmente de acuerdo. A mí fue la película que más... Porque me sorprendió para bien y la vi varias veces y cada vez que la vi le encontré cosas nuevas y hubo mucha conversación al respecto. ¿Crees que te vas a enojar ahora en la temporada de premios? ¿Le estás guardando el coraje o no? Sí. Ay, me voy a enojar por varias razones en la temporada de premios. Sí, ya lo vi venir. Ya lo vi venir. O sea, ya desde que anunciaron hace semanas las nominaciones a los Globos de Oro, que ni al caso, o sea, que abarcan cine un poquito también, pero que también abarcan tele. Ya hubo un par de snubs importantes que dije, híjole, si así empezamos, mano. Están rarísimos los Globos de Oro. Muy raro. Rarísimas las nominaciones. Están espantosos los Globos de Oro. Sí, muy raro. Pero entonces tu favorita fue todo en todas partes al mismo tiempo. Mi favorita fue todo en todas partes al mismo tiempo. Creo que otra que también se llevó a un lugar importante para mí fue Nope. Que ahí un poco, ahora sí que siendo relativamente nuevo en este asunto de no solamente de hablar de cine, sino de que ya me lleven alfombras y a premieres y a entrevistar y a Jonquets y demás. La experiencia de haber entrevistado a Jordan Peele, a Dalil Calulla y a Kiki Palmer. O sea, como tener cerquita el elenco después de haber visto la película, pues fuimos a... Estuvo fino. Fue de las primeras experiencias que me tocaban así completo de tratamiento de, güey, caíle a una sala IMAX, te presentamos la película, al día siguiente entrevistas al elenco. Yo estaba soñado. Ya con estar en Universal Studios y estar atrás de las montañas rusas y nada más ver a la gente. Y mientras tú estás haciendo cosas en un estudio de cine, es como... Como que adquiere otro volumen, ¿no? Estoy en Universal Studios trabajando. ¿Qué es eso? O sea, entonces eso le sumó mucho a la experiencia, pero no deja de ser una película que creo que rompió muchas cosas. O sea, en tanto al tipo de terror que hace Jordan Peele, que va como muy de la mano con la comedia y como experiencia cinematográfica también, porque no es una película como íntima, por así decirlo, como puede ser Get Out o como puede ser Oz. Esto sí estaba hecho un poco también para la pantalla grande. O sea, lo que celebré también es que fue con el discurso social que caracteriza a Jordan Peele, con la comedia que caracteriza a Jordan Peele, pero no dejó de ser una experiencia para el monstruo de pantalla porque la escena del alien y al final, o sea, es una cosa... Es muy especial esa película en el cine. Sí, es muy espectacular. A mí me hizo falta, de hecho, la nominación de Noop en los Golden Globes. Sacaría varias, varias de las nominadas y metería Noop. Sí, sí, sí. Y bueno, vamos a dejar esas... Que la metan como The Martian con Ridley Scott, que la metan en comedia. Comedia. ¿No? O sea, no. Mejor comedia. Mejor comedia. Bueno, vamos a dejar ese top. Dame más risa que The Martian. Dame más risa que The Martian. Y digo, la última quizá que esa la tengo como... porque me sorprendió muy para bien, pero esta no la vi en un cine. A ver, qué curiosidad. Esta sí la vi directo en la televisión. Fue la de RRR, esta película de acción de Bollywood, o bueno, Tollywood. Es una locura. No la vi, fíjate, anotada para Propósitos 2023, ver Triple R. Y creo que ya un poco para partir hacia el 2023, hay un punto bien interesante en que creo que también este año se mostró muchas películas que sí hay un diferenciador muy grande entre verlas en la gran pantalla y verlas en una pantalla pequeña. Y creo que ahí es donde estuvo ese punto de decir tipo un top con Maverick, ¿no? Una no. Un The Northman mismo, que a lo mejor no parece, pero sí es. Todos dos partes al mismo tiempo también. Todos dos partes al mismo tiempo, que están hechas un poco para la experiencia, no solo de la pantalla grande, sino de convivir la reacción con un público en vivo. Y Avatar, ¿no? Que eso es bien importante. Y Megan también. Megan, Megan, que es tu película favorita, junto al gato con botas. Megan, por supuesto, y el gato con botas. Bueno, ahora sí vamos a arrancar. Vámonos a ir lo más rápido posible, porque son varios meses, pero nos vamos a detener en la que particularmente tú esperes más, Javier. Enero es un poco territorio, muy extraño, porque de pronto llegan estos estrenos que ya tuvieron su paso por Estados Unidos. Películas, por ejemplo, como Fablemans de Steven Spielberg. Que es la cosa más bonita que he visto. Esa ya la viste. Tuve chance de verla el año pasado y lo que pensaba un poquito era dentro de esta tendencia de directores haciendo una autobiografía, que no es autobiografía, pero sí como Bardo, como Roma hace unos años con Cuarón. Creo que de todas esas versiones, esta de The Fablemans es como cuando Bob Esponja hace una hamburguesa en esa competencia contra Tritón, que hace millones. Hizo una, pero lo hizo con un cariño y con una dedicación que es la hamburguesa más perfecta que has visto en tu vida. Esa película es esto. Tengan una película de cómo me gusta el cine. Ay, sí, por favor. Además de... Te rompe el corazón. Es como, adóptame, Paul Dano, y dame todos los daddy issues que necesito. Sí, sí, sí. Paul Dano es súper camaleónico, porque realmente creo que Paul Dano es una estrella que no invita al espectador como a compararlo con otros personajes. O sea, tú lo ves en esta película y no dices, ah, el acertijo. Ah, claro. No, es otra persona completamente distinta. Y las hizo el mismo año. Es una locura que esos fueron sus personajes de este año y nadie los asocia. Abismalmente distintos. Y te vas en su filmografía de verdad hacia atrás y cada año es una servida tras servida y se ve explicando cada vez más la carrera de este actor conforme se va desarrollando. Es lo que a mí me parece impresionante. Es una locura, la verdad. Y bueno, también en enero vamos a tener Babylon. Bueno, que hablando de ir a sets, tú tuviste la oportunidad de ir a Paramount. Sí, estuve en un set donde filmaron. No quiero hablar mucho de la película para escuchar las más esperadas de Javier de este año, pero sí es una absoluta locura Babylon. Básicamente tiene que ver con los excesos de Hollywood en los años 20 y cómo cambió su vida a raíz de la llegada del cine sonoro. No solamente en el quehacer cinematográfico, en el cómo filmaban, que se volvió una locura y la gente realmente entró como en mucho estrés, sino también la vi a los artistas, que ya su voz no era tan bonita y estaban acostumbrados a verlos en la pantalla como el galán y lo hablaba y actuaba pésimo una vez que tenía que aprenderse las líneas. Lo hablaba y era David Beckham. ¿Qué está pasando aquí? Una locura dirigida por The Menchusel que nos trajo La La Land, Whiplash, First Man. Yo los invito a que le esperen muchísimo esta película que también tiene que verse en una, como dices, tiene que verse en una sala de cine, una pantalla grande, una locura. Yo pensé que íbamos a irnos con lo importante, Cate Blanchett en Tart. Tart también ya, ¿tú la viste, Javier? No la he visto todavía, también fue, no tuve chance de verla porque me ocupa. Creo que es mi favorita para los premios. Cuando tuve chance de ir a verla es que había partido, man, y también me agarraron en curva. Me agarraron en curva, sí, como la canción de Turn Between Two Lovers, ¿no? ¿No sé qué canción es esa? No, ¿cuál es? Turn Between Two Lovers. Ay, tú no sabías la de Feeling Like a Fool. Yo no olvido al año viejo porque me ha dejado y tú no sabías cuál era esa. Perdóneme, pues. Vámonos a febrero porque tenemos Ant-Man en The Wasp. Quantumania, ¿qué esperas de esta película? ¿Te emociona? Esta, pues, ya es, para empezar, es como el arranque oficial de la fase 5 de Marvel, que está chistoso porque como que esta vez sí están terminando su fase 4 con el año que está terminando y van a arrancar la fase 5 con esta película. En teoría, la fase 5 es la que va a plantear como este nuevo arco así como lo fue en su momento Thanos como villano en la saga del infinito. Esta es la que plantea por primera vez ya a Kang como el villano que es, que ya lo vimos en la serie de Loki en un par de escenas, pero acá ya es la primera vez que aparece como villano la versión de Kang que en teoría es el chido. La verdad, tengo un poco de miedo porque en la fase 4 yo he disfrutado mucho los experimentos de Marvel que no tienen nada que ver con el canon. Está chido. No me ha encantado la parte que sí va como dentro de la misma línea porque ya se están repitiendo un poco en su mismo discurso. O sea, no me acuerdo que se lo decía, pero me siento un poquito como que me subí a un crucero y es padrísimo lo que uno puede hacer en un crucero, pero ya volteé a ver mi reloj en plan de, bueno, ¿a qué hora llegamos? O sea, ya quiero saber a dónde vamos a detenernos en algún momento. Ah, muy bien. ¿Cuál es el destino realmente? ¿Cuál es el destino de esta saga? Entonces siento que le están dando vueltas y vueltas y vueltas a lo mismo. Ant-Man, Paul Rudd es muy simpático, o sea, le tengo fe a la película de que va a ser una buena película. No sé qué tan memorable va a ser. Pero Bill Murray. Pero es que Bill Murray. Pero Bill Murray. Yo creo que depende completamente de Jonathan Majors como Kang. A Bill Murray yo nunca lo voy a cancelar en mi corazón. Yo lo quiero mucho a ese señor. Es que estuvo muchas polmicas el año pasado, ¿no? Ya no sé en qué quedó eso. Pero creo que no escaló tanto como para decir... No, es que es Bill Murray. Es que es Bill Murray. Es que también. No es buena persona. Ay, ya, por favor. O sea, no hizo nada. Oye, Javier, y mencionas que no crees que se vuelva tan memorable para ti. ¿Cuál fue la película más memorable? Sin contar Spider-Man... De la fase 4. No Way Home. De la fase 4. De la fase 4. O digo serie también porque la fase 4 se caracterizó por eso. Película creo que sería la de Multiverse of Madness. Ok. Porque creo que hay como que la firma de Sam Raimi en la película se sintió como que sí jugaron un poquito con el terror. O sea, a mí fue la película de la fase 4 que yo como que disfruté en ese sentido porque Black Panther fue más tradicional. Fue más lo que ya esperábamos de Black Panther y sí fue un espectáculo en amor y demás pero yo me acuerdo más de Multiverse of Madness y de serie no lo sé. Creo que lo que más disfruté fue el proyecto este de Werewolf by Night. Ah, muy bueno. La cosa de Gal que no tiene nada que ver con nada más solo es de Marvel y está divertido y punto. Yo dije eso. Justo así. Oye, en marzo tenemos a ver, son varias. Ahí te van. Calabotos y Dragones Creed 3 dirigida ahora por Michael B. Jordan Shazam Furia de los Dioses que ahora no sabemos qué es. Se infló. Se desinfló así. Y ahora ya con todo lo que pasó en DC ya no sabemos qué onda y John Wick capítulo 4. ¿Cuáles son las dos de estos hitos que más te emocionan? Le dices dos porque ya sabes cuáles son. Sí. Para no dejarme en el dilema. Creed John Wick capítulo 4. Definitivamente. Sí, porque Shazam con este relajo que trae DC y Warner yo no sé cuál es el futuro de esa película. A lo mejor la vemos y plantea todo un nuevo universo que tampoco va a existir. Aparte ya Shereen Jill ya está grande. ¿Quién? Ya está muy grande el niño. Ya no es niño. Ya ellos dos ya están muy grandes. Ya me va a tener la edad para hacer Shazam. Sí, exacto. Pero Shazam está curioso, ¿no? Porque cancelan Bad Girl el año pasado y creo que para la gente o sea, como que siento que los grandes actores al estilo de Henry Cavill o en este caso de Zachary Levi se sentían como que ay, pobrecito el proyecto chiquito ese que cancelaron y jamás imaginaron que la ola les iba a llegar a ellos también, ¿no? Como que están en un lugar privilegiado en un balcón alto y dijeron no, esa ola no alcanzó hasta acá y pum porque también parece pues que no van a continuar en el DC. Sí, no, que esto yo estoy seguro que esta película muy a la fórmula de cuando DC le está tratando de copiar a Marvel va a setear cosas para futuros proyectos o sea, va a haber una escena post créditos en la que aparece con un personaje que al final no va a tener consecuencias en el universo porque no lo van a hacer Un Morbius Ándale O ya lo van a quitar porque quitaron cameos muchos cameos de las películas de DC Sí, sí, sí Sí, esa por lo mismo o sea, como que me da curiosidad verla nomás por lo que implica DC en este momento pero Como archivo histórico Ajá, pero con poco un poco ya sabemos que no tiene tantísimo tantísimo futuro Y Doños and Dragons esa creo que puede ser una gran sorpresa o una gran decepción Sale Justice Smith, ¿no? Yo siento que va a ser una gran sorpresa Sí, yo también Porque la gente que juega Calabozos y Dragones que yo nunca he jugado les pregunto ¿Qué esperas de la película? Y me dicen me emociona mucho porque este tono como absurdo ridículo como muy ingenioso creativo y demás es como Sí, es que eso es precisamente lo que es el juego Estamos contando la historia sobre la marcha Sí Y que puede caer en algo que es divertido y chistoso también, ¿no? Es un pinta muy divertido Yo creo que o sea, bueno John Wick 4 evidentemente le traigo ganas porque soy ultra fan de John Wick O sea, si yo cuando fuimos a San Francisco aquella vez que fuimos a lo de Matrix Sí, tú pensabas en Keanu Reeves John Wick Y que le pude dar la mano a Keanu Reeves yo dije le acabo de dar la mano a John Wick O sea, no Y su apretón de mano si era John Wick Sí, porque fue gentil pero se ve que me puede matar si quiere O sea, sí, sí, sí Con esos nudillos Sí O sea, siempre he dicho John Wick sabe la técnica esta de los puntos de presión como en Kill Bill pero no la ha aplicado O sea, yo creo que se la está guardando para John Wick 8 Le traigo porque me encanta cómo ha evolucionado esa saga que cada vez se ha vuelto más absurdo pero al lugar donde queremos que se vuelva absurdo O sea, es un nivel de acción así desmedida las secuencias de las coreografías aparte son una delicia Es un disparate de acción pero me gusta la escala a la que ha crecido y o sea le traigo ganas a esa película porque confío que va a ser igual de buena que las anteriores Y creo que hay un punto muy importante Tuve la oportunidad hace un poquito de platicar con Keanu sobre John Wick 4 y él me decía es que cada una se piensan como stand alone films y creo que se nota o sea, se nota que no están o sea, sí hay una línea de hacia dónde quieren ir pero se nota que cada película está crafteada así a mano ¿Sabes? Sí, claro porque el rollo de las monedas y de la sociedad de asesinos también como que un poco podrían plantearla desde cero en cualquier película pero a mí y la de Chris 3 el hecho de que esta película esté retomando la tradición de la saga de Rocky que es que eventualmente Siloester Stallone empezó a dirigir las películas y el hecho de que ya se esté separando un poquito de lo que vimos en Rocky porque la primera de Creed es Rocky 1 pero con Adonis Creed la segunda de Creed es una mezcla de Rocky 3 y Rocky 4 porque tienes el rollo del entrenador y de haber perdido la primera pelea pero está el ruso que es además el hijo de Iván Drago o sea es tal cual como herederas directas de la primera de la saga de Rocky esta es la primera en la que Siloester Stallone ya no está involucrado en el proyecto más que como productor y está molesto además 2, 3 porque como que su productora sí está involucrada y él como que ya un poco se está distanciando de eso yo no sé si te quedan sí tía yo no sé yo no sé qué tanto es molestia qué tanto son ya lo que quieras o sea como que él ya pudo haber terminado la saga es que se ha dado como varias declaraciones de como que pareciera que está molesto con el tono que le dieron a la película pero pues habrá que ver a mí también me emociona muchísimo a mí me emociona mucho porque yo confío en Michael B. Jordan o sea creo que él sabe lo que está haciendo con la saga y Jonathan Majors Dios bendito o sea ese señor la va a romper el año que viene Michael B. Jordan para Superman luego en abril llega que esa siento que ustedes son los más fans yo tengo una petición no te vamos a dar el personaje del honguito no yo tengo una petición no solamente a mí me van a dar un personaje del honguito a Javier y a ti vamos a cada uno de nosotros ser un honguito en esta película la película de Super Mario Bros amigos en abril sí 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 a ver pero tu voz del honguito cómo era quiero ser un honguito gritando de alguna manera sí yo digo que tienen que hacerlo suceder eso sí tú también está manifestado únete únete vente vamos a ser ciudadanos del reino champiñón es que no hay mucho yo creo que no hay mucho que decir de esta película se espera todo se espera absolutamente todo puede de nuevo ser la gran ya no sea sorpresa porque creo que la gente espera mucho puede todavía ser una decepción si el guión no está a la altura de lo que ya se vio en los trailers claro porque el trailer pinta que van a mezclar Mario Kart y los juegos clásicos de Mario y Smash y o sea va a haber referencias a todo y a Luigi's Mansion y Bowser y demás es una película muy ambiciosa si abarcan demasiado quizá terminan no abarcando nada puede el guión estar medio malo pero está Nintendo atrás o sea no siento que les hubieran aprobado yo también sí es que es la cosa te digo siento que hasta vamos a llorar o sea el adelanto que mostraron ahora en The Game Awards donde están pasando por el reino champiñón eso me dio toda la confianza o sea ese clip que fueron unos dos minutos de Toad llevando a Mario hacia el castillo de la princesa Peach ya ahí dice dije yo confío en esta película sé que lo van a hacer muy bien yo le traigo muchas expectativas muchas solamente me da miedo que de repente voy a hacer una cosa como de ah la de Mario que pero todo pinta que no como referencia todo pinta que va a ser la película o sea y que va un poco como a desbancar o sea dentro de esta construcción de universos la gente ya está haciendo teorías sobre ya el multiverso de Smash Nintendo Cinematic Universe y Sonic luego va a haber una película de Luigi's Mansion lo cual sería brillante a mi me hace falta una buena película de Zelda es lo que pensé la historia está la historia ya está escrita solamente es como compactarla tantito en una película pero la estás pensando en animada o en live action a mi me encantaría animada para que conviviera con eso justo y lo mejor de todo es necesito que la risa de Seth Rogen en Donkey Kong en esta película o sea necesito escuchar a Donkey Kong reírse así ya con eso soy feliz es la risa más de panche que he escuchado en mi vida oigan luego en mayo llegan estas tres películas principales digo obviamente cada mes hay más películas de las que estamos mencionando pero son las que están mapeadas y bien establecidas para esta fecha Guardianes de la Galaxia Volumen 3 Rápidos y Furiosos 10 y la sirenita la sirenita quiero ver a la gente enojada es un mes picantísimo que se enojen a mi me da mucho placer ver a la gente que se enoja con lo que hay alrededor de la sirenita pero al mismo tiempo toda la gente que cuando salió el trailer y cuando salieron los clips y cada vez que aparece una noticia nueva de la sirenita veo mucha gente defendiéndola con mucha vemencia y mucha gente atacándola yo no creo que a nadie le importe tanto la sirenita mi teoría es que nadie está tan interesado en esta película como para realmente discutir a favor en contra con tanta pasión como se ha visto en redes que es si porque no se que y lo va a ser increíble no porque tal a nadie le importa tanto es la sirenita tiene un reto muy grande la sirenita que es que yo no creo que Disney se haya tomado tan en serio las escenas submarinas como Black Panther ni como Avatar o sea no hemos visto nada como de que si tenemos una tecnología para filmar a Hailey Bailey debajo del agua o sea siento que es como ay nos va ay nos va se vea como que está ahí nadando yo la neta es que o sea yo los live actions de Disney no ha habido uno solo que digas ay es que esta fue la versión que Aladdin a mi me gusta mucho pero mejor más que la animada ah no deja mucho de más que la animada si me gusta Cenicienta a mi más que la animada en serio porque a mi Cenicienta animada nunca me gustó de niña nunca bueno pero si ya también se sentían viejas o sea también se sentían no porque la Bella Durmiente es de mis favoritas y también Blanca Nives pero la Cenicienta siempre como que hasta me caía mal y el live action me gusta bastante yo siento que Blanca Nives debe estar muy buena yo no yo te tengo hasta más fea la sirenita yo te digo que yo no ha habido un solo live action que me dé como evidencia de ah esto puede ser bueno puede estar a la altura del original o rompe suficiente como con el parámetro de lo que planteó la primera para decir esto es nuevo Mulan lo intentó pero se fue por el camino completamente equivocado y todas las demás han sido como una sí Mulan lo intentó es verdad las demás han sido como una calca sin vida de la original o sea como que le quitaron un poco el alma que tenía por caso ejemplo Pinocho la que salió el año pasado ay bueno pero es que a mí con que a Pinocho no le hayan metido una canción original cantada por Zac Efron o no sé quién o sea ya con eso soy feliz o sea porque de verdad si algo me chocó del Rey León si algo me chocó de todas estas películas es vamos a meterle una canción original por Beyonce y es como suena de éxito pop y de la nada ya todas las canciones tradicionales igual en esta ojalá a la sirenita lo único que les pido es no le metan una canción original el clip que nos pasaron en la D23 de Halle Bailey cantando la canción esta Part of Your World ajá ¿cómo se veía? ¿estaba abajo del agua? estaba abajo del agua ¿y cómo se veía? visualmente se veía muy chido tampoco te digo nivel avatar pero se veía bien o sea se ve que Disney si no es no es la prisa del CGI que luego tiene las películas de Marvel que le pasan un poquito por encima aquí había un cuidado un poquito más riguroso de lo visual abajo del agua y ella está increíble o sea ella canta increíble y ella actúa increíble y tiene una presencia escénica brutal pero de nuevo no deja de ser un live action de Disney que un poco no me importa o sea no pues al rato puedes entonces entre Guardianes de la Galaxia ojalá sea una sorpresa ojalá sea una sorpresa pero con Melissa McCarthy yo estoy muy emocionado amigos sí con Guardianes de la Galaxia 3 no con la sirenita pero Guardianes de la Galaxia y Rápidos y Furiosos 10 la familia because family because family sí la familia amigos y luego en junio llega Spider-Man a través del Spider-Verse esa esa no nos puede quedar mal nunca no 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 hay forma no hay forma de que falle porque aparte esa la misión de una secuela siempre es bien difícil porque tienes que hacer lo mismo pero diferente y más o sea es complicado como tratar de abarcar todo eso lo poquito que se alcanza a ver en el tráiler parece ser que lo lograron o sea yo yo quería llorar con el tráiler tengo altísimas expectativas de esta película y no me da miedo llegar con esas expectativas porque sé que me las van a cumplir yo ni lo quise ver no lo viste es que yo sentí que la mamá me estaba hablando a mí bien tienes que verla para trabajar en este programa no si hasta que me salga en el cine lo voy a ver para emocionarme bueno está bien y luego ese mismo mes llega The Flash Indiana Jones 5 cada vez que dicen The Flash lo voy a acompañar con ese sonido mira yo lo que voy a decir es si James Gunn tiene ganas de llamar nuestra atención como espectadores de DC que Flash sea un documental eso es lo que tendría que ocurrir Flash tendría que ser una película sobre la realización de Flash un poco como lo que hizo ¿quién era? Terry Gilliams con la de ay esta película que nunca pudo bueno con la del Quijote ya es que tenía la película maldita del Quijote entonces hizo un documental de cómo no pudo filmar el Quijote The Flash tendría que ser el Heart of Darkness del Apocalypse Now que es DC en este momento o sea es como un detrás de cámaras de qué pasó cuál fue el caos y una cámara siguiendo a Ramírez 24-7 yo necesito ver ese documental y con eso tengan mi dinero en este momento oye pero otra que si emocionó Indiana Jones 5 esa pinta muy chido esa pinta muy chido aparte Matt Mikkelsen Antonio Bandera o sea la colección de villanos se ve increíble y aparte hay una cosa que me despertó el trailer que creo que para empezar esto pinta como lo que tuvo que haber sido la película de Uncharted o sea el verdadero sentido de aventura acertijos rompecabezas acción pero en una en una dosis como adecuada o sea que se siente como una suerte de videojuego como lo son los juegos de Uncharted así percibí un poquito este trailer pero con alma con alma sí porque si bien a mí no me gusta cuando Disney usa la nostalgia y solo la nostalgia para venderme un boleto o sea como miren estas referencias al pasado tiene su buena dosis de nostalgia el trailer de esta película sí pero no deja de sentirse como algo vivo de adverso o sea por mucho que esté cargado de la música y el sombrero y el látigo y estas tomas hay una cosa nueva que es como quiero ver esta historia y la canción en punto 5 me encanta o sea pero de verdad todo trailer que quiera apelar a la nostalgia le dicen cópialo cópialo así como todos tienen un ta 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 como ay es la música de antes pero lento yo la conozco y así ya sí 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 esta creo que es la mezcla de nostalgia cosa nueva aventura tal esta pinta le tengo ganas esta de Indiana Jones y por Phoebe Waller-Bridge que apenas vi Fleabag no la había visto nunca he visto Fleabag ya acabé Fleabag y de la nada salió el trailer y yo eres el más fan por favor dame esta película ella es una de las artistas más brillantes que hay trabajando en Hollywood en este momento o sea porque ella Fleabag la escribe la produce la dirige la protagoniza absolutamente todo y luego salen esto que es como de sí cómete a Hollywood por favor ella es una genio oigan y luego en julio yo creo que es el mes más intenso porque tenemos Misión Imposible la primera parte de la nueva entrega que ya empezaron a salir detrás de escenas de Tom Cruise haciendo acrobacias que ya demuestran que sí es reptiliano luego Oppenheimer de Christopher Nolan su primer trabajo eso o que la cienciología sí funciona sí funciona a que algo está haciendo bien algo está haciendo bien que el control el elixir de la vida entera algo está ocurriendo ahí porque el tipo se aventó de un acantilado una moto sin el menor reparo ¿no? ahí está sí luego tenemos Oppenheimer que dicen que ya ya subió de nivel ahora en tu sala de cine van a explotar una bomba atómica claro que no me digas eso no van a ir van a tener miedo luego ya de Marvels que es el regreso de Brie Larson ahora se informa después de la película de Capitán Marvel creo que le tienen que hacer algo a esa película para meterle ponche porque y la película del 2023 la película del 2023 Barbie cancelen todas son dos películas del 2023 la verdad Barbie y el oso cocaínómano ah sí cocaín oso cricoso adictoso sí oso vicioso no aquí se llama oso cocaína no aquí se llama oso intoxicado ah es oso vicioso por primera vez España nos ganó o sea de verdad oso vicioso que maravilloso es maravilloso pero no Barbie miren Barbie lo señalé aquí ya lo puse este es un gran mes es un mes lleno de trabajo para nosotros amigos porque aparte me parece que Barbie y Oppenheimer salen el mismo día salen el mismo día sí esa va a ser una gran gran competencia Christopher Nolan explotó visualmente una bomba atómica y Barbie va a explotar una bomba atómica en nuestras cabezas que les pareció el primer ese si lo viste ese si lo vi ah porque este es ti no porque así es como deberían de ser los trailers ya ya me harté pero este es un teaser pero es un teaser trailer poster o sea de verdad ya Marte si fuera esto Disney pondrían Barbie a Ryan Reynolds o sea estos típicos posters que hacen y es esto es un marketing bien hecho esto es pensadito y decir vamos a hacer homenaje lo que no quisiera es que empezaran a sobresaturar con clips de la película que al final veas la película y digas esto ya lo vi porque aparte falta mucho para la película y el trailer si generó un gran hype pero entonces van a soltar seguramente otro trailer en un par de meses y ya sabemos de que se trata ya sabemos a donde va y ya viste las escenas más icónicas coincido completamente el abuso de los trailers es una cosa ya se está saliendo de control es ridícula entiendo que es para jalar gente a la sala pero entonces ya me estás arruinando lo que más vale la pena de la película y lo que más me desespera es que entonces cuando sale el trailer me llenan tiktok de comentarios de ¿por qué no he reaccionado al trailer? de porque no lo quiero ver porque ya estoy harto de ver trailers de ya quiero ver la película y quiero sorpresas para después totalmente de acuerdo pero Barbie es una cosa es una genialidad absoluta esa parodia de 2001 dice espacial ¿de qué me estás hablando? o sea es el mejor trailer que he visto en mi vida de los mejores pero lamentablemente yo sí creo que van a sacar un trailer trailer ah claro porque este es un teaser trailer y está bien está bien ya la gente lo verá y dice yo no lo voy a ver porque ya si te quiero guardarme todas las sorpresas para esa película le traigo muchísimas expectativas ¿y Oppenheimer? ese trailer no lo vi por ejemplo me gusta porque el hecho de que sea histórica creo que va a a obligar a Nolan a aterrizarse en algo un poquito más concreto es que perdón yo Tenet que si le entiendes Tenet la odié la odié y mira que o sea entendí bastante cuando fui a ver la película y luego regresé a mi casa y vi como una explicación de un español que ahí me hablaba de y Tenet así funciona y le dije ah ok es muy ingeniosa la película ¿de qué se trató? de nada de absolutamente nada solo fue Christopher Nolan diciendo miren lo que sé hacer con el tiempo o sea tú si crees que a Christopher Nolan necesita una intervención o sea necesitan sentarlo y decirle esto es una intervención yo creo que hace falta una intervención porque o sea hace cosas muy brillantes y de repente solamente es un miren el talento que tengo para señor cuente una historia se lo suplico cuénteme algo que se trate de algo esta creo que va a ser la película que lo aterrice a la realidad otra vez le traigo ganas le traigo más ganas a Barbie pero le traigo ganas sí en agosto no tenemos de momento como que un blockbuster mapeado así que vamos a ir a septiembre donde tenemos La Monja 2 y ya entonces vamos a pasarnos a octubre ¿cuántas veces esta señora puede aterrorizar a alguien? La Monja 2 ¿Apenas es la 2? Sí ¿No vamos como en las 7 de La Monja? Es que tuvo su cameo en El Conjuro 2 creo y luego tuvo La Monja que salía Otro que necesita una intervención es James Wan o sea yo si sentaría James Wan le diría papito a ver tenemos que hablar de mi ambichir ¿no? Están haciendo otro multiverso acá con este Sí claro Annabelle que Annabelle sí funciona Yo sí le tengo algo que reclamar a James Wan es ¿por qué te centraste en el universo del Conjuro y por qué me abandonaste Insidious? Era como es que Insidious era tan bueno o sea estaba todo lo construido Porque el Conjuro tenía esta magia de los Warren Sí pero tenía los Warren pero sí ya aparece Marvel o sea ya aparece el MCU ¡Ay la Monja ahora! Con Annabelle se unieron y parece Chabelo y Pepito contra los monstruos de verdad Con Casafantasmas así dentro de un año A mí me gustan las películas de Annabelle Pero deja que veas Megan Bueno Luego en octubre llega Craven el Cazador con Aaron Taylor Johnson Ahí eso híjole It's Morving Time Piensen que se puede volver en un Morbius Mira yo no tengo hasta ahorita evidencia alguna de que el universo de Marvel de Sony funcione Yo no tengo evidencia alguna No estoy diciendo que esta va a ser una mala película ¿Venom Uno? Es verdaderamente empírico lo que estoy diciendo Venom Uno es la menos mala Y por Tom Hardy A mí me encanta Venom Y cuando hablo de menos mala no lo estoy diciendo así como el gran cumplido porque perdón pero Venom Uno el villano que por si no quedó claro primera escena se viste con un traje negro el reportero que es el mejor reportero del planeta es un idiota llega y le pregunta descaradamente envíe el mail de mi esposa y debería decirme que lo despiden entonces despiden a la esposa y él pierde su trabajo y es como ¿No se supone que es este gran investigador? ¿Como por qué Venom escogió este inepto para su cuerpo? Es mala la primera de Venom y Venom 2 Dios bendito Es más ridícula Es más ridícula porque aparte no está buena la película que los dos productores dijeron que dure media hora screw it así ya solamente vamos a meterle prisa El último acto no tiene sentido No tiene ningún sentido Va rápido Hasta hay tomas que no en secuencia no hay secuencia No me acuerdo quién es el villano de Venom 2 Exactamente Woody Harrelson Es Carnage Es Woody Harrelson como Carnage Ah claro Ahí tienes tu respuesta Ah la escena de la iglesia y todo Y trae una prisa a la película Y la vi dos veces Y la mejor escena es la fiesta de Halloween con Venom Ay guau No pero Venom con su collar de Hawaia no Si es memorable eso Y dos tres Y luego para qué sirvió ese personaje No para la escena post créditos no tuvo consecuencia alguna la escena post créditos de Spider-Man ahí dejó como plantado al simbiote pero él ya no Ya viene Morbius Y luego viene Morbius que ese es el o sea Yo no tengo evidencia alguna de que este universo funcione Le tengo ganas o me entusiasmé cuando vi que anunciaron la del muerto que va a salir Bad Bunny porque yo quiero mucho a ese señor y quiero que le vaya bien en la vida Pero te gustó su mínima interpretación en Bullet Train Crenbala Si la disfruté ¿Por qué no sentamos a Amy Pascal a Christopher Nolan y a James Wan en una intervención ¿Sabes? Tenemos que hablar con ustedes tres Si señores por favor Con ustedes tres Entonces yo no sé Craven o sea me entusiasma Aaron Taylor Johnson es un actorazo o sea tengo fe a lo que él puede hacer al personaje porque Jared Leto luego es como ambigüón o sea ha tenido buenos roles pero tampoco es que Morbius haya sido su única mala película Noviembre Dune segunda parte y los juegos del hambre balada de pájaros cantores y serpientes Dune 2 híjole si le traigo muchas ganas ¿Te gustó la primera? La primera me gustó mucho sí fue una cosa de que terminó la película y dije fue 2021 fue 2021 si quisiera la segunda parte ahorita o sea sí me hizo falta para está hecho como un poquito yo pensé para maratonear porque es una sola gran historia sí sentí como que me la interrumpieron ¿La filmaron al mismo tiempo? No ¿No se esperaron a que tuviera buena recepción? Es que eso también es como para poder asegurar el ingreso todos queremos tener la confianza de James Cameron para decir no ya fílmate la 2 la 3 la 4 la mitad de la 6 ahí está pero y también es cierto que salió en 2021 en un año todavía muy muy complicado pandémico que tanta gente iba al cine a verla quien sabe y le fue bien afortunadamente yo le traigo ganas a esa los juegos del hambre yo la verdad es que podría no ver más de esta historia sorprenderme a lo mejor está cheda esto es como un spin off es una precuela de la vida de coronalus snow como los primeros juegos del hambre exacto o sea como su adolescencia pero sí es una precuela básicamente es una precuela no me gustan las precuelas me abordan ¿no te gustan las precuelas? casi no ya sé cuál si te gusta Rogue One o sea sí pero pues es Diego Luna y es precuela entre comillas porque también salió después del episodio 3 es una secuela de esa también o sea como que es un está en un terreno ahí nebuloso y además y además nos dio ando prefiero esa secuela y además nos dio ando prefiero esa precuela y esta es la cosa de las cosas más bonitas que vi este año prefiero esa precuela estoy pensando en otra precuela pero ahorita mi mente está frita mira va a ver precuela wonka esa sí se me antoja ah bueno diciembre wonka es una precuela es una precuela digamos al libro de Roald Dahl nos cuenta la vida de Charlie que visita la fábrica de Willy Wonka ya en una edad adulta entonces este Wonka es el niño ¿no? como supongo se enamoró como de todo el tema que lo vemos un poquito en la adaptación de Tim Burton en su interpretación de cómo le empezaron a gustar los dulces y que el papá y que el papá no lo dejaba comer ajá pero esto va a ser completamente diferente es el director es el director de Paddington no puede salir mal esa película con Timothy Chalamet ojalá tenga un crossover de Paddington yo quiero a Paddington si pudiese aparecer Paddington se puede estaría lindo como un chocolate con forma de Paddington a mí métanme a Paddington en Dune en los Juegos del Hambre si quieren increíble en el cazador cazó a Paddington increíble en el cazador estaría increíble que saliera usando usando una piel de Paddington así al principio de la película ah pero ahí tienes un villano entonces ahora sí ahora sí Sony me tienes y tenemos también Aquaman y el Reino Perdido que también pues es una de las pérdidas Reino Perdido todo ese rápidos y mojados como yo le digo sí es que la canción que dices que me encanta cuando hablas de eso de la ¿cómo va la canción que aparece en Aquaman? uno, dos, tres vamos para el desierto que dicen como ah dice Aquaman tenemos que ir al desierto toma random que no tiene nada que ver con la película aérea uno, dos, tres vamos para el desierto oh sí vamos para allá papi y de la naya así en el desierto han tomado unas decisiones es que las decisiones que ha tomado ese universo cinematográfico a mí de verdad y se ve que no fue James Wan ahí sí se ve que fue Warner mijo tenemos que meter esta canción no sé ¿cómo le vas a hacer? o sea porque aparte se ve que James Wan dijo no yo quiero abrir Aquaman 1 con Sigurros ¿no? o sea dijo yo quiero abrir con esta canción y dijo es que cuesta dinero es que esos güeyes no se venden bueno me la compras y dijo ah sí pero metes esta de pitbull de a huevo tú ves donde la metes pero ahí va me encanta que eso es lo que se te quedó grabado de la película eso y te digo rápidos y mojados era como claro es el director ahorita de rápidos y furiosos James Wan o sea era como rápidos y mojados y bien diferente acción sin sentido no me da a ningún lado y eso que todavía Hobsy Show medio me revivió las ganas de seguir viendo las de rápidos y furiosos a mí justo es que yo creo que rápidos y furiosos se ha evolucionado hacia un lugar de absurdo bien inteligente o sea porque es hace años que estaba el meme de algún día van a ir al espacio que pasó en la 9 y que ya fueron autorreferenciales diciendo como no está raro que nunca nos estemos muriendo en estas películas como que ya un poquito intentaron romper incluso la cuarta pared ¿se acuerdan cuando esto se trataba de carreras clandestinas? o sea eso ya fue hace años me gusta para dónde lo han llevado porque es como es un experimento ahí dentro de Hollywood de saber qué tan lejos podemos llevar a esta franquicia y que la gente nos siga comprando las permisas y vayan a verla yo disfruto mucho el ridículo a lo que llega a rápidos y furiosos Aquaman que se supone que es parte de un universo que quieren como setear de manera seria pero que ha sido súper inconsistente con el tono que recaiga en un tono rápido y furiosesco está chafa o sea para esa película sí no va porque es un tono que no le funciona a cualquier cosa le funciona a rápidos y furiosos no a Aquaman no a Aquaman y de nuevo el universo lo traen hecho un relajo o sea yo honestamente las películas de DC que van a salir este año no me emociona particularmente ninguna están plantadas en medio de este gran esquema que quieren hacer que urge que empiecen desde cero mejor que en diciembre nos saquen Avatar 2 el corte de 9 horas de James Cameron con eso más fácil oye lo que te decía yo necesito que la tercera de Avatar sea un mockumentary claro a mi me sobra el drama yo quiero ver así la vida en Pandora y tú solo ver a un a un australiano a un hunter sí un australiano güey estar increíble the ocean people y tú solamente y pasan de fondo nada más de atrás y entrevistan y le pasan peripecias pero un documental acerca de la vida en Pandora honestamente el drama de la vida de Sully me da igual Jake Sully es el personaje más olvidable jamás visto les dices los veo sí los veo es una gran idea el mockumentary pero es una gran idea podría haber de verdad de ser un universo en teoría y puede durar 4 horas puede ser una serie lo que quieras que yo te iba a decir como sueltenla en serie sí sueltenla en parte si quieren así pero vamos a ver el cine hay que hablar con James Cameron hay que hablar con James Cameron otra persona que necesita una intervención que sí señor cuánta confianza tiene en usted mismo pero le está yendo muy bien le está yendo muy bien pero si es un oiga se me está enfermando de poder relájese o sea vamos a hacer nueve la gente ya no le va a aguantar una tercera ahora Jake Sully en el espacio es mejor alienígena que no ya relájese a dónde a dónde y digo ya ahorita para cerrar las del 2023 pero sí a dónde te gustaría que fuera ya después de haber visto Avatar 2 tiene que haber una guerra civil para empezar en Pandora sí yo creo que Jake Sully tiene que para el Santos Most por así decirlo tuvo que haber habido una guerra civil en esta película porque el conflicto es muy de secundaria no como tienes cinco dedos jaja es como dudo o sea sí pero hubiera estado más interesante que los adultos realmente se enfrentaran entre ellos y que después dijan a ver no o somos todos contra los malos no podemos ser nosotros contra nosotros pero prefirieron llevarlo a un nivel yo creo que lo que pasa es que el discurso está como errado porque de pronto ahorita ya tuvo más sentido que es que si los humanos son invasores y como que vienen de otro lado ya tiene más sentido porque la primera es acerca de cómo un humano un militar gringo es mejor un habitante de Pandora que los habitantes de Pandora eso está como super es John Smith conquistando a esta gente salvaje yo les voy a enseñar lo que es vivir o sea como que ese discurso está como medio errado y en esta segunda creo que el discurso maduró pero yo no terminé de entender si era el viaje de los hijos que se sienten inadecuados si el viaje del hija adoptada que no sabe quién es el papá la película es del mamífero marino es un setop es el protagonista cada vez que parece que vamos a irnos con el drama de alguien nos interrumpen con perdón estos solos nos explican una cosa del universo y es padrísimo yo podría solo ver esa parte por eso insisto con lo del documental es un ride yo solo quiero saber estos son las explícame más de las ballenas que más hacen estos seres cuéntame más el drama me dio un poco igual creo que hace falta que hay una guerra civil creo que hace falta que suele lo tiren de su pedestal o sea que ya dejen de salirle bien las cosas y que le quiten el trono o que muera incluso que la cae si si no digo perdón no voy a decir más vaya si pero que cometa un error como mucho más catastrófico y ya y un poco el tema de los humanos invadiendo está interesante por ejemplo en este el rollo de la comercialización de las partes de este de las ballenas eso está interesante porque es como claro así funciona y esa es la secuencia que me remite a híjole si somos bien nefastos pero tiene que haber traidores tiene que haber traidores tienen que unirse a los humanos y traicionarlos desde dentro el niño mono yo a lo que le traigo muchas ganas es saber como el coronel el que este en que en esta película ya adoptó el cuerpo de un habitante de un navi yo necesito ver como el arco de redención de ese wey ah si pero es como un dark raider si porque en esta claramente o sea como que ya empezó como a aprender del mundo para tratar de entender que onda y al final cuando cuando soy saldana se me olvide el nombre del personaje neitiri neitiri ella estuvo dispuesta a matar al morro mientras que el no si o sea eso ya te hablo un poco de una evolución en el personaje que es ok el carácter de este wey me interesa yo quiero ver sobre todo el arco de redención de él a mi hacen falta más malos más antagónicos con un poco más de peso porque justo tienes este personaje que ya está en estos claros oscuros pues yo si quiero ver una tercera entrega pues ya la vas a recibir y ya están a la mitad de la cuarta si la tercera entrega sale como en 2032 cuando he tenido 60 años para finalizar mi querido Javier Ibarreche rápido así top 3 de las más esperadas ya en conclusión de las más esperadas definitivamente Barbie o sea si la tengo en un lugar muy muy especial esa película este le traigo muchas ganas a pongo ahí la de Across the Spiderverse porque si bien es la que menos miedo me da que me vaya a decepcionar o sea como que siento que es un poco garantía si es de lo mejor que va a ver el año el año que viene y a mi siempre me emociona cuando una película animada le compite de a de veras a Disney y nos desplaza un poquito en cuanto a premios y creo que esta no va a ser la excepción y híjole por el cariño que le tengo a la saga no sé si Chris 3 pero esa me da miedo porque esa siento que todavía puede ser este Indiana Jones 5 te puedes ir por John Wick 4 fíjate que si si no sabes que La Monja 2 me voy a ir por Indiana Jones 5 me voy a ir por una experiencia así de aventura y tal o sea tengo ganas de ver lo que me debió Uncharted tengo muchas ganas de eso lo que Nicolas Cage si hizo bien en El Tesoro Perdido por ejemplo esa película que a eso sabía esa aventura genial Javier Ibarreche gracias por haber venido con nosotros como te puede seguir la gente en redes sociales para que ya a ver tú tienes como proyecciones de cuántos seguidores quisieras acumular o lo dejas al destino que se sumen lo dejo al destino que se sumen quien se quiera sumar y ahí andamos cotorreando no me encuentran en todas las redes como arroba Ibarreche Javier ahí estoy en Instagram en TikTok en Facebook también este YouTube mi canal que se llama yo te lo comparo pero que este año voy a hacer una cosa diferente con ese canal porque lo tengo medio abandonado pero ahí ustedes súmense al canal hay videos que están chidos ahí y nada que me sigan en redes porque voy a tener este gira de show de estando por este año también no hay fechas concretas todavía porque no quiero decir algo que no vaya a ser cierto pero síganme en redes ahí estará toda la información de la gira porque este año eso sí lo sé se va a hacer este año se graba algo cuando estés acá regálanos aunque sea una cortesía o dos para regalarlas a nuestra gente en el programa en cuanto tengo una fecha así concreta de va a haber show el tal en ese momento yo traigo boletos para la gente que nos escuche ah yo pensé que para nosotros nosotros hay que comprar nuestro boleto pero hay que invitar les invito hay que invitar a alguien de aquí de la audiencia pero este sí le estoy apostando mucho a la parte de comedia este año me entusiasma mucho por eso entonces este nada síganme ahí en redes y pues allá ando increíble gracias por la invitación no ya eres de casa ya viniste a hablar de todo en toques al mismo tiempo viniste a otra cosa que no me acuerdo que fue pero ya es como tu tercera visita me parece que ya es mi tercera visita ya eres oficialmente ya acumulaste las tres ponchadas ya tienes un carnet nuevo ya me dan un sándwich a la salida al tío Cinepolis que necesitamos un reconocimiento de invitado especial me encanta Javier muchas gracias por venir mi querido Bulli como te ponen en contacto en tus redes sociales a mi me encuentran como arroba Héctor Trejo o arroba Camilo ahí estamos conectados a mi me encuentran como arroba Gaby Mesa 8 y no olviden seguir a Cinepolis en todas sus redes sociales en TikTok en Twitter en Facebook en Instagram arroba Cinepolis y recuerden que este programa también lo pueden escuchar en vivo para platicarles de los estrenos entrevistas noticias todos los sábados 10 de mañana por XFM 104.9 y no olviden compartir este podcast si les gustó ir a seguir a Javier Ibarrech en sus redes sociales para que estén pendientes de todo el contenido que él hace increíble de cine y de series y cinefilos muy feliz 2023 feliz 2023 estaremos traiendo mucho contenido para ustedes gracias por escucharnos nos escuchamos en un próximo episodio de este podcast llamado ¿Qué película ver?